Todo se encuentra listo para la muestra artesanal, industrial, cultural y gastronómica que por primera vez llega al Zócalo de la Ciudad de México. Será del 12 al 21 de mayo y se va a inaugurar Yucatán Expone, que contará con la participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a quien tengo en la línea. ¿Cómo estás, gobernador? Muy buen día, Pascal. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Bueno, cuéntanos un poco de la importancia de Yucatán Expone y que llegue al Zócalo capitalino. Sí, mira, primero que nada, pues agradecer al gobierno de la Ciudad de México y a la jefa de gobierno todas las facilidades que nos han dado para poder realizar Yucatán Expone aquí en la plancha del Zócalo. ¿Qué es Yucatán Expone? Es poder llevar un rincón de Yucatán a otras partes del país. Esta muestra la hemos llevado a Durango, a Chihuahua, Jalisco, a Aguascalientes. Hemos estado en delegaciones de la Ciudad de México como Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, y hoy, pues en el lugar principal de la Ciudad de México que nos da muchísimo gusto, que es el Zócalo. ¿Y qué vamos a estar llevando, Pascal? Vamos a estar llevando más de 700, 750 artesanos y productores que van a estar presentando sus productos 100% yucatecos. Vamos a tener, por supuesto, guayaberas y piles, hamacas, pero también calzado, repostería, artesanías, licores, miel, todos los productos que producimos en Yucatán, pero también, como es un espacio de convivencia familiar, hay que recordar que la entrada es gratuita. Tenemos también eventos culturales. Van a haber dos funciones diarias del ballet folclórico del Estado, de la Orquesta Jaranera del Mayar, de la Orquesta Típica de Yucalpetén. Vamos a tener show de comediantes yucatecos. Por supuesto, la comida yucateca no puede pasar. Cuatro restaurantes yucatecos que van a estar sirviendo cochinita, pibil, lechón, salbutes, panuchos, toda la gran comida yucateca. Y por si fuera poco, estamos trayendo un paseo de flores, que es un paseo de más de 100 metros, que va a tener 42 mil flores y plantas, que van a estar haciendo los principales símbolos de Yucatán, como las pirámides, entre otras cosas. Entonces, la invitación es de el día de hoy, viernes 12 de mayo, al domingo 21, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, visitar la plancha del Zócalo, entrada gratuita para conocer un poquito más de Yucatán. Me atrevo a decir que Yucatán es quizá el Estado de la República más reconocido en el resto de los estados. A lo mejor por ahí compite con Jalisco, que nos dio el mariachi y el tequila, pero creo que no hay rincón del país que, pese a la distancia geográfica, no reconozca y no aprecie lo que ha dado Yucatán a México. Sí, por supuesto. La verdad es que si hablamos, por ejemplo, de música, compositores como Armando Manzanero, si hablamos de la comida yucateca, que es famosa en todo el mundo, si hablamos, por ejemplo, de cultura, la cultura maya, zonas arqueológicas, patrimonio de la humanidad, la verdad es que Yucatán es un Estado que culturalmente tiene muchísimo que ofrecer y como sabemos que tenemos un gran producto, lo que necesitamos es presumirlo y tenemos que llevarlo a otros lugares, porque hoy estamos teniendo grandes resultados en tema de crecimiento económico, generación de empleo, llegada de turistas y pues ahora sí que mientras más logremos promover nuestro Estado, pues estos números mejoran y se generan mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Y quizá un Estado que, por supuesto, parte de la mexicanidad, pero tiene sus características propias como ninguna otra entidad del país, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? La realidad es que en Yucatán la cultura maya sigue viva, ¿no? El 60% de la población sigue hablando maya, además del español. Entonces, Yucatán es un Estado que mucha gente dice, oye, es que parece que vengo a Yucatán y estoy en otro país. La forma de comportarse la gente, la forma de conducir, la amabilidad, son cosas que siguen afortunadamente distinguiendo a las y los yucatecos y sobre todo algo muy importante, ¿no? En Yucatán hay una gran alianza entre ciudadanía, sociedad, gobierno, donde todos sabemos hacia dónde queremos ir y todos estamos empujándose al mismo lado. En momentos en que el país o muchas regiones del país sufre desgraciadamente por la inseguridad, con frecuencia se voltea hacia Yucatán, se ven los niveles de seguridad y la pregunta inmediatamente surge ¿por qué? Y creo que la razón es múltiple, ¿no? Me parece que hay, por un lado, una buena organización de los aparatos de seguridad, de la policía, en fin, hay mucha vigilancia, pero por otro lado no se entendería sin una cultura que lleva siglos, digamos, de querer vivir con tranquilidad, de que a la gente le importa lo que pasa en sus calles. En fin, tú lo dirás mucho mejor que yo. Sí, mira, la realidad es que los yucatecos tenemos un gran sentido de identidad, de arraigo, de amor por el lugar en el que vivimos. El yucateco, en términos generales, no está pensando en irse a vivir a otro lado. Nosotros apenas tenemos 200 mil yucatecos viviendo en los Estados Unidos, cuando tú sabes que hay estados que tienen millones de personas. El yucateco se quiere quedar en su casa. Y hoy este tema que tú comentas tiene que ver mucho con la idiosincrasia de la cultura maya, de querer vivir tranquilos, de estar en paz y, por supuesto, también con el trabajo coordinado que se hace entre los tres órdenes de gobierno. La gran inversión que hemos hecho en seguridad, mira, tú sabes que Yucatán es el estado más seguro de todo el país y te voy a dar un dato. En 2018, el presupuesto de seguridad, cuando yo llegué al gobierno, era de 1.800 millones de pesos. Hoy el presupuesto es de 3.400 millones. Hemos aumentado el presupuesto de seguridad un 72%. Siendo el estado más seguro del país, no hay un solo estado de la República que haya incrementado el presupuesto de seguridad en estas dimensiones. Hemos comprado tecnología, le estamos dando las mejores prestaciones del país a nuestros policías. Te estoy hablando de acceso a servicios de salud, que puedan sacar una vivienda para su familia, que sus hijos vayan a la universidad. Y cuando uno le invierte a las policías estatales, cuando dignifique el trabajo de los elementos, esto también tiene muy buenos resultados. Pues yo lo resumiría la parte de la cultura en algo que me comentaron un día en la Plaza de Santa Lucía y en Mérida. Le preguntaba a alguien por qué es tan seguro Yucatán y me decía, pues fíjese porque los yucatecos somos muy metiches. Entonces, si algo pasa en la casa de junto o en la cuadra de al lado, pues no volteamos la cabeza y hacemos como que no nos interesa. Vamos y vemos qué sucede. Le agradezco al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que me haya esperado en la línea. Y nada más para concluir con el comentario lo que esta persona me decía en Mérida de por qué hay tanta seguridad en Yucatán, refiriéndose a que en el mejor sentido los yucatecos son muy metiches y no voltean la cara cuando está pasando algo en el lugar donde viven. Me decía también que si veían a un niño que estaba en la calle cuando tendría que estar en clases, pues iban con ese niño y veían pues qué es lo que estaba pasando, dónde estaban sus papás o por qué no estaba en la escuela. Eso habla de una sociedad involucrada, gobernador. Totalmente. Mira, lo que dices tiene mucha razón. O sea, el yucateco hace un gran trabajo en recoportar cualquier anomalía. Nosotros recibimos cualquier cantidad de reportes al 911, algunos que cuando uno los escucha pues a veces hasta dan risa, pero tenemos una política en que todos los reportes que llegan al 911 se atienden, va una patrulla. Entonces de repente nos marca una señora y nos dice, oigan, es que quiero que vengan porque mi vecino está en el techo. Ajá, señora, ¿y qué tiene su vecino? Pues no sé, pero quiero que vengan a ver qué está haciendo el vecino. Llega la patrulla, llega la casa y oiga, vecino, ¿qué hacen en el techo? No, es que ando buscando al gato. Cosas de ese tipo. Pero el que la patrulla asista a este tipo de reportes genera la confianza de la ciudadanía en que puede confiar en los elementos policíacos. Hoy en Yucatán, para que tú tengas una idea, si se te poncha la llanta, para la patrulla y el policía te cambia la llanta. Son cosas que ya no pasan en muchos lugares del país. Pero esa manera de ser de los yucatecos complementado con la confianza que se tiene en la policía estatal es algo que da muy buenos resultados. Hay partes de México donde si se para la patrulla cuando alguien tiene la llanta ponchada, el ciudadano va a pensar que lo van a extorsionar o le van a robar. Y eso no debe ser. Yo creo que debe ser como ocurre en Yucatán, que la policía es una institución en la que se confía para poder salir de algún problema. Aprovechando que estamos hablando, gobernador, pues se acercan los tiempos políticos de 2024. ¿Qué opinas de cuál debiera ser la participación de alguien como tú en este proceso? Pues mira, yo como cualquier otro funcionario público, yo termino mi cargo en el 2024 y se hable una ventana de oportunidades. Se ha comentado la posibilidad por los resultados que estamos dando en Yucatán de que Mauricio Vila pudiera ser candidato de la Alianza a la Presidencia de la República, cosa que para serte sincero es algo que a mí me encantaría. Pero también estoy muy consciente de que en Yucatán todavía tenemos proyectos importantes que necesitamos terminar. Que mi principal responsabilidad es darle los resultados a los yucatecos porque para eso me contrataron como gobernador. Y también pues esperar los tiempos. Yo hoy estoy a la espera de que la Alianza defina cuál va a ser el método de selección de candidatos. Por ahí ya en estos días se ha comentado que el método puede estar a finales de mayo, principios de junio. Y de ahí poder tomar una decisión de si participar o no participar en este proceso interno de selección de candidatos. Tú tienes una muy buena relación con el presidente López Obrador. Es decir, eres un servidor público de oposición que no se ha distinguido por su confrontación con el presidente. Pero en función de eso, y tomando eso en cuenta, te pregunto lo siguiente. ¿Tú crees que sería conveniente que este país vuelva a tener un sexenio en el que el presidente de la República o presidente de la República sea parte del movimiento del presidente López Obrador? Mira, yo lo que te diría es que yo veo un país que está muy confrontado. Un país donde unos son fisís, otros son chairos, otros son conservadores, donde nos estamos yendo a los extremos. Y yo estoy convencido de que al fin y al cabo a la gente no le importa qué partido político seamos. La gente lo que quiere es que le resolvamos sus problemas. También creo que suficientes problemas tiene este país, Pascal, para que nos estemos metiendo los pies los unos a los otros. Este país lo que necesita es unidad, necesita altura de miras, necesita un proyecto que no deje nadie atrás y necesita que trabajemos en equipo. El estilo de trabajo que hemos tenido en Yucatán es ese, trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que se hace, pero bueno, hay que trabajar coordinado porque eso es lo mejor para los ciudadanos. Lo hacemos también con los 106 ayuntamientos de Yucatán que hay de todos los partidos políticos y nos ha funcionado. Hoy Yucatán tiene cifras históricas en generación de empleo, en crecimiento económico, en seguridad, en inversión extranjera directa, en llegada de turistas. Y esto es lo que yo creo que nosotros podemos ofrecer a un proyecto nacional que lo que necesita es que en lugar de seguirnos dividiendo y seguirnos separados, nos vayamos juntando. Yo creo que si los mexicanos nos unimos, no hay nadie que nos pueda parar, pero lamentablemente estamos divididos por cuestiones ideológicas que al fin y al cabo lo que terminan es haciendo que avancemos más despacio. El país ha sido de alternancias. En las últimas cuatro elecciones presidenciales, en tres ocasiones ha ganado el candidato de la oposición. ¿Le convendría en estos momentos a México un cambio político, una alternancia? Pues mira, yo creo que lo que le conviene a México, y si desde mi punto de vista me preguntas, es que hubiera alguien que saliera del Partido Acción Nacional, que es el partido que yo represento, y que pudiera juntar lo mejor de los dos mundos. No, mira, esta visión de decir que todo lo que se hizo en el pasado está mal, o depende a quién le preguntes, que todo lo que se está haciendo ahorita está mal, pues creo que es una visión muy limitada. Yo creo que hay que hacer una verdadera evaluación de qué es lo que se ha funcionado en este país y lo que no ha funcionado. Te voy a poner un ejemplo, los programas sociales. Los programas sociales, que ha sido un énfasis en este gobierno, le han permitido a millones de familias durante la pandemia y durante estos momentos muy duros de inflación, tener un respiro para poder seguir sobreviviendo y manteniendo a sus familias. ¿Por qué no trabajarlo con programas como las escuelas de tiempo completo que se dio en sexenios anteriores, que le permitía a millones de madres entrar al mercado laboral con la tranquilidad de que sus hijos estaban bien cuidados en las escuelas? Esa es la evaluación que tenemos que hacer, hacer a un lado las visiones partidistas y poder ofrecerle a los mexicanos lo mejor que hemos hecho en los últimos 20, 25 años, porque en México se han hecho cosas buenas. Pero como le hicieron los anteriores, pues todo está mal o como lo hacen los de ahorita, todo está mal. Necesitamos tener altura de miras, Pascar. Si tú te decidieras a ser candidato, ¿esa sería tu plataforma? ¿Aprovechar lo bueno que ha habido en este gobierno y aprovechar también lo bueno que hubo en gobiernos anteriores? Sí, mira, yo llegué de gobernador de Yucatán diciendo que lo que funcionara lo íbamos a mejorar y lo que no funcionara lo íbamos a cambiar y así lo estamos haciendo en Yucatán. Y yo creo que llegar a la presidencia de la República y decir que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores está mal o que todo lo que está haciendo este gobierno está mal, pues es una visión pues muy limitada. Lo que hay que hacer es esa verdadera evaluación seria de políticas públicas de qué está funcionando si lo que funciona hay que mejorarlo y lo que no esté funcionando hay que cambiarlo. Esa sería la dinámica en la que yo entraría y ¿por qué, Pascal? Porque esta división, esta polarización que se está viviendo en el país en el mediano y en el largo plazo no nos va a llevar a ningún lado. Nos va a llevar a que las cosas se pongan peores y yo quiero que a México le vaya bien. Estoy seguro que tú has visto encuestas o las tienes. ¿Qué dicen los yucatecos? ¿Quieren que su gobernador busque la presidencia de la República o prefieren que su gobernador se quede a terminar el periodo por el cual fue elegido? Mira, como te decía y tú lo decíamos hace un ratito, los yucatecos tenemos un gran sentido de identidad. Cuando tú le preguntas a los yucatecos oye, ¿te gustaría que Mauricio Vila fuera candidato a la presidencia? Pues lo primero que te dicen es un sentimiento de orgullo de que un yucateco pueda participar. Por otro lado también te sale un cierto grave preocupación que dicen oye, pero pues Vila está haciendo cosas buenas ¿qué tal si se va y no lo va a terminar? Entonces, pues aquí es cuestión y por eso para mí es muy importante a diferencia de otros aspirantes de la alianza pues de poder esperar los tiempos legales los tiempos formales cuando haya certidumbre porque uno como gobernador no puede dejar las cosas tiradas por irse a una aspiración que puede ser legítima pero que al fin y al cabo sigue siendo personal. Pues en el oficialismo hay muchos que están dejando tirada la responsabilidad y están pensando sobre todo en su futuro político ¿hacen mal? Pues mira, yo lo que creo es que ahí cada quien con su conciencia y con su forma de ser y su forma de actuar yo estoy totalmente convencido que hoy mi principal responsabilidad es darle resultados a los yucatecos pero también existen los tiempos legales donde la ley te permite pues también si uno tiene alguna aspiración poder participar y eso es lo que yo estoy esperando Pues muy bien gobernador para concluir si eres tan amable de repetirme la información esencial de Yucatán expone que estará en el Zócalo capitalino Por supuesto Pascal Yucatán expone en la plancha del Zócalo a partir de hoy viernes 12 de mayo hasta el domingo 21 de mayo en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche un pedacito de Yucatán en la Ciudad de México Pues me dio mucho gusto poder conversar contigo te agradezco estos minutos que nos has dedicado Igualmente Pascal que tengas buen día Gracias Igualmente Mauricio Vila el gobernador de Yucatán que tiene sobre la política pues una perspectiva distinta porque lo que predomina escuche usted al presidente López Obrador escuche usted también a los principales dirigentes de la oposición pues es la descalificación total del adversario en el caso de Vila lo que él dice es pues vamos a tratar de aprovechar lo bueno que se ha hecho en este gobierno y también en los gobiernos anteriores cuando se hicieron cosas buenas a diferencia de lo que dice el presidente de la república son perspectivas distintas me parece en todo caso original la del gobernador Vila no sé si va a querer o van a querer los yucatecos o van a querer los partidos políticos pero pues si él llega a ser candidato pues tendrá un punto de vista diferente al que hemos estado escuchando últimamente entre la mayoría de los políticos de este país de este país de los políticos lo que se ha Gracias.